El Vikingo Pesca 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 Pero ya el hecho de estar acá relaja la mente de todos, ¿no? Hasta Benja está relajada, así que imagínense. ¿Tuviste frío, no, Che? La pasamos bárbaro. Después de 60 kilómetros por hora el viento, la pasamos bárbaro. Bueno, seguimos, Ben. Sí. ¿Tiene algo? ¿Tiene algo? Sí, chiquito, que viene. ¿Mocholo, mirá? ¿Mocholo? Mirá. ¡Fua! ¡Qué moncholo! ¡Qué nivel, hermoso! Seguimos, ¿no? ¿Te iba a decir algo? Sí, iba a decir que a pesar de todo, no se olviden de darle like y suscribirse. Tremendo, gente. Mirá qué es esto. Tremendo moncholo. Hermoso. Ahí está. No, no, no. No, no, no. Es muy chulito. Ah, muy chulito. Están ahí. Mirá, mirá. Mirá que es muy chulito. Otra vez, mire gente. Otro, chido. Otro más, vamos. Tremendo, eh. Tremendo, tremendo, tremendo. Mirá qué es esto. Tremendo, mire. Tremendo, mire. Tremendo, mire. Tremendo, mire. bueno estamos acá terminando de armar todo mirá este grasiento querés decir botá que? perfecto va a quedar esto? si sale con frita no? sale frito sale con frita mirá la harina de cuantos cero? la harina tiene que ser tres cero porque si no si es cuatro se va a ser para pan ahora dejá el limón ahí tenés limón me engañó este es el limón estamos a las manos sin tirar el limón como estamos? mejor que en tu casa no? no 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 esas palabras no se dicen no no que paso? y vos que? en plan pinero perdón perdón me apuraba a mi ayer cambié cambié se me trabó la nuenga como estamos? mejor que en la casa no se no se jaja no se pichar va a estar esto? como no va a estar? no viste que después pregunta escuchame que le vamos hoy la gente después dice che los chicos están afilados pescando pero quien cocina? quien hace todo esto? no si hoy le ganamos el team los padres hoy y tenemos todo eso armado? y pescamos más encima? y pescamos más le armaron ellos dos campamentos pues llegamos tarde nosotros o sea gracias a quien comen hoy? gracias a nosotros? gracias los padres me sumo también eh? si! acá está aquí me sumo de vuelta si esperá pensé que el taque estaba acá el no, 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 acá está con vos acá sí ahí estábamos, ahí estábamos ahí estábamos todos estamos ahí hay que llamar a los chicos o no? ya está para llamar no? que decir? que vamos a llamar estamos ahí miren como va esto esto es algo esto es lo que se pesca se come no? vamos a tener que comer lo que hay pescamos ¿qué hacemos? pescamos pescamos y comemos lo que pescamos si, obviamente lo que comemos lo pescamos lo que pescamos lo comemos lo que pescamos lo comemos bueno no se desperdicia nada y lo demás lo devolvemos menos mal que sacamos algo Richard eh? si si no, menos mal menos mal qué pasa Ben? mirá si no 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 Mira al lado Mira, anda pasando Espectacular Sale con flita A ver, como esta ¿Cómo se ve, Santi? ¿Vos no? ¿Rico? A ver, el bocado Mucha espina, ¿no? ¿Mucha espina? ¿Qué es eso? Bagre, mirá que bagre, ahí está Mirá, ¿vale la pena o no? Bagre, ni para nada No puedo volar Está muy lleno ¿Taki, cómo está? Muy bueno, la verdad ¿Ven acá? Perfecto ¿Vecha, cómo está? Ah, no, oye, estás abajo La pancita, ahí está ¿Veja, Vecho, dejando la gama? ¿Veja? ¿Veja? ¿Eh? ¿Veja, Vecho, dejando la gama? Pasamano, llegamos acá Estoy hecho acá Santi, Benja estaba ahí No, no, vos no estabas ahí arriba Recién llegaste ¿Qué le pasó? ¿Dónde estabas? Estaba apagando el fuego No, el fuego lo apagué yo No, yo terminé de apagarlo ¿Qué hijo de mierda? Apareció justito el último ¿El último empuja? ¿El último empuja? Bueno, vamos No, no se va a caer No, puede caer Entonces tienes que mirar, vos No, no, no Lo llevo abajo Está tirando, no ¡Qué nivel! ¿Ya empezó? A ver, Santi ¿Está mejor así? A ver ¿Cómo se va? Toma, a ver, fíjate vos ¿Cómo se va a hacer mejor? ¿De qué lado? ¿Y después te van a hacer famosos en el presi y todo? ¿En tu fábrica? ¿Ahí? ¿Ahí? No, no va a estar 13 minutos ahí, así que Bueno, vamos a grabar Son otros rubios Ahí, ahí, ahí Ahí sentado ¿Ahí, no? ¿Listo? Apagalo Ahí te digo Ahí, ven Está torcido, ¿no? ¡Oh, Santi! Tengo poca batería, Santi Ahí, ahí, ahí Bueno, gente Acá estamos llegando Al final de esta aventura Espectacular, la verdad, ¿no? Sufrida Se pasó bien Sí, se pasó bien Así que bueno Yo no sé De mi parte Excelente, listo Ya está Estoy feliz De haber compartido Este fin de semana Con los chicos A pesar de que la pasamos Bastante complicado El movimiento Pero siempre se disfruta igual Pero lindo, lindo Así que bueno No sé los chicos Si tienen algo para decir Bueno, Martín Un gusto nuevamente Gracias por la invitación Y bueno Se pasó De 10 El tiempo hermoso Dijo Martín Vengan Sé que Soleado No corre bien Nosotros vinimos Pero bien Hermoso Aquí le van a dar bola Vengan a correr Si lo vimos a Benja Aquí le van a dar bola Vinimos porque es él Porque me dio Porque Martín No, no Pero si no Queda en casa Durmiendo Gracias Sufrieron Sufrieron junto a mí Pero no Se pasó lindo Se pasó lindo Se pasó lindo Se pasó lindo Bueno, Martín Muchas gracias Por la invitación Y bueno La pasamos lindo Como siempre Es toda la aventura Que estamos compartiendo Y vamos a seguir Por más Por más Por más Por más frío Vamos a seguir igual A la miércoles Muchos guisos Y chao Exactamente Gracias Pechito La pasamos espectacular Floja la pesca Pero No, no, no No pescate vos Yo no pescate Yo no pequé Loja Loja la pesca Se están peleando Se pelean Y siguen peleando Valenzuela no sacaba nada Es verdad Era Era ¿No era equipo esto? ¿No era equipo? Era equipo Era padre contra hijo Era muchido El team padre Contra Contra team hijo Y los robamos Los robamos ¿Vos qué opinas Taque? No, buena pesca La verdad que yo no puedo quejar Saqué más de 6 Más de 8 ¿No? Gracias Taque Gracias Taque ganamos Taque ¿Cuántos? No me acuerdo No me acuerdo De tan eso No ganamos ninguno Vamos Taque 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 te jodiendo La verdad que sí Taque Espectacular Taque No sacamos Les rompimos Digo no, no, no El team padre Funcionó no Taque Nosotros lo rompimos Taque Bueno La verdad Agradecido La primera Juntada con vos Así que La pasamos La invitación Invitó Santiago Porque el hijo Nos quiso Nos quisiste invitar a tu hijo No quiso invitar a tu hijo Ah no La próxima va a ser una pesca Nosotros creen Perfecto Vemos y lo invitamos a Becho Mañana le va a decir al padre Mañana le va a decir al padre Papá que hay de comer Le va a decir mañana Oh Te tocó volver Te tocó volver Oh Ahí está Esa fue la cara de traste Que tenía Claro Por eso estaba así Esa fue la cara de traste Le tocaba volver Sí Qué más fácil Darle comer o vestirlo Sí Eh 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 Las dos cosas Come Come Pero Come 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 Vos es que era de buen comer Así que Los chicos son de buen comer Sí Gracias La verdad Gracias La venja Nada Todo fresco Con la pesca Más o menos Jove a dormir Todo el tiempo Nada Vamos para la próxima A ver si sacamos algo Si está tirando tierra Si venga La verdad Estuvo flojo Pero lindo no Comimos bien o no Comimos bien Santi La pasamos de 10 ¿Qué mierda no vamos a tener hambre? Sí Cuatro comidas Cuatro comidas Tres malas tortas Tres malas tortas Torta frita Chivito Alastaca Guiso Fritanga La verdad ¿Qué más podemos pedir? Todo Y eso que venimos Un día y medio Venimos tres cuartos Bueno gente La verdad Santi ¿Querés cerrar vos? Cerrar rápido Ahí Chau Chau Nos vemos Chau Están las manos Bueno chau Están las manos Están las manos Están las manos Están las manos Gente Gracias Gracias Por seguir bancándonos Acá están los chicos jugando Mientras Estoy cortando acá Vamos a poner el orden Muchas gracias Nos vemos Y así dejar Una vez más Que el viento me desara Puede que no quieras esperar Pero el anzuelo va a morrer Eso te pone bien Y aunque el drill te exija una vez más Pones al topo otra vez Eso te pone bien Ríos que ya Supieron ser Tremendos oponentes Te quema el sol Pero es que hoy El vikingo pesca Sí señor